Hola amigos, hoy vengo a hablaros de Always Awakening, el que es el debut de un nuevo estudio llamado Elden Pixels. El juego ha sido lanzado hoy día 5 de noviembre para Xbox, aunque en Switch y Playstation ya se encontraba disponible desde antes. De momento no está disponible en la Store de Microsoft, pero en las próximas horas debería aparecer para su compra por el precio de 14,95. Como siempre, os voy a mostrar los logros que trae el juego y unos minutos de gameplay para que veáis cómo se desenvuelve en Xbox. Bueno, pues vamos a ver los logros. Son 15 logros para 1000 Gs. Y tenemos aquí uno que no sé de qué va. Descubre el potencial del bastón mágico. Tiene pinta de historia. Este también. También deben ser a jefes, casi todos. Este también será de historia. Este ya empezamos con los logros chungos. Acaba el juego en menos de 120 minutos y con menos de 5 muertes. Bueno, bueno. Acaba el juego. También de historia. Tiene la pinta este de coleccionables, supongo. Y este también. Tiene pinta de ser casi todos de historia. Los secretos estos también serán de historia, supongo. Y también hay coleccionables, orbes azules, que salen por el mapa. Los objetos no sé a qué se referirán. No sé si son de historia o hay algo más aparte. Y lo demás son de vencer a jefes o el chungo este que hemos visto de acabarse el juego en menos de 120 minutos y con menos de 5 muerte. Bueno, hay algo bueno y es que si el logro es así, se supone que en menos de 2 horas te lo acabas. Bueno, después de haber visto los logros y ver que casi todos son de historia, vamos a darle un poquito de gameplay. Vamos a empezar una nueva aventura. Voy a borrar esta. Es que lo he probado como cinco minutillos o algo así antes de hacer el vídeo. Voy a saltar la intro, ¿vale? Es un poco larga. Lo único que te dice es que viene un vicario, aparece un vicario, esclaviza a toda la gente y nosotros tenemos que salvar pues a esta gente. Típica historia. Veis, aquí está. Alwa ha sido esclavizada por el mal. Bueno, esta abuela nos da la misión de encontrar un bastón mágico. Como hay los gráficos es muy Super Nintendo. Me ha gustado mucho por eso. También el juego no tiene un camino fijo. Puede ir por muchos caminos hacia tu destino y eso es algo que me ha gustado también. Aquí está el bastón, con él ya podemos atacar. Y la musiquita y los soniditos están muy guay. A todos los que nos hayamos criado con un juego así, la verdad es que la nostalgia se nota. No hay daño por caída, por lo menos hasta ahora no he tenido yo daño por caída. ¿Veis lo que os decía? Podéis ir por aquí. Aquí tenéis unas señales que os indican dónde vais si seguís los caminos. Estos son los puntos de bordado. Y por aquí no puedo seguir. El arte del juego y el sonido está muy bien. A mí me ha gustado. Me está gustando mucho. Algo que no me guste, pues que los enemigos respawnean. Uy, me veo aún por razones. Pero bueno, suele pasar en estos tipos de juegos. Vaya. Ahí a la derecha hay algo. Allí hay un orbe. Esos son los orbes azules, supongo. Que hemos visto en el logro de coleccionables. Pero no puedo saltar hasta ahí, de momento. Y hasta ahí a la izquierda tampoco. No sé yo si llegaré. No. No llego, no. Habrá que buscar algo para saltar más. Algo así. A la mierda. Me he matado. He muerto estúpidamente. Bueno, no pasa nada. Podemos continuar. Lebo. No. No. Y. No. 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 ¡Suscríbete! Vale, esos bloques de piedra tienen pinta de romperse, efectivamente, hay un orbe ahí, a ver si puedo llegar, ya no llego, ah, qué putada, algo te dará que saltan luego más, esto parece que hay una zona de guardado aquí, sí. Teletransporte, también tiene teletransporte y todo. Bueno, aquí parece que después de esto hay una gema verde según él y uno de los jefes. Necesitas un mapa, primero voy a hablar con Plat en la ciudad de Westwood y consigue el mapa, ¿vale? O sea que hay que volver hacia atrás. Hasta ahí llegaré, ¿pero para qué? Llego, pero para nada, ¿por qué no? Torre del vacío y a la derecha la ciudad de Westwood, tenemos que ir hacia la derecha. Ok, vale, aquí está el mapa en esta casa. Vale, se supone que las calaveritas Son los jefes, pero no sé cómo Ciudad de Westwood No sé cómo se mueve uno Aquí en este mapa Vamos a volver aquí con el caballero Y a ver qué hay detrás de la puerta A ver, pues hasta ahora no he muerto O sea, he muerto Pero porque no me lo estoy tomando Muy en serio, así que No sé yo cómo de chungo Será el logro de pasárselo sin morir cinco veces Vale, vamos a encontrar la gema verde Y a derrotar a quien sea Mira un orbe Pero es que no llego, tío Ahí está la gema verde Pero no puedo pasar a que no No Vale, ese orbe sí puedo alcanzarlo Tengo uno Y no sé para qué sirve eso Una llave Y no sé si puedo volver atrás Y abrir eso Con la llave O será para ir hacia adelante Vamos a probar Sí Y esto no es la gema que necesito No, esto es para Supongo ir Saltar aquí Lo sabía que eso iba a escupir fuerte Mira dónde estoy guardado Bien charliza Ahora Chacu Diós Diós Decir emi Demi Sip Pero si no Es Neto P küç P rende hostia no me da cuenta que eso no vaya cagada y ahora que pensé que eso era era suelo y no era suelo aquí no puedo entrar vamos a la derecha aquí no puedo ir y ahí tampoco puedo subir aún esto que es supongo que se activa tirando eso y esa es la parte donde no podía pasar antes verdad y cada vez que guarda te sube la salud a tope de puta madre ahora que izquierda o derecha en la izquierda me la juego otra llave y otro interruptor y 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 Vale, ahora sí vamos a ir a la derecha ¿Qué es eso? Un tío enfadado que me tira bolas No llego ahí Por arriba sí puedo coger el orbe ese ¡Ah! ¡Mierda! Hay que esperar que caiga un poco ¡Ah! Me pegué con el techo No, igual no llego, joder Supongo que subirá la habilidad y saltará más o algo así ¿Esto no cae? Pues me la voy a pegar en la cabeza con eso ¡Mierda! ¡Pss! ¿Qué va, tío? Chinguísimo esto, no puedo saltar sin pegarme en la cabeza Vamos por allí esta vez Ah, bien, por aquí no puedo ir Dio ¡Mierda! ¡Oh, bien, por ahí! ¡Ah! 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 Vale, volvemos a donde morí. A ver cómo lo hago. Eso no se puede romper ni nada. Bueno. Bah, ya salte muy fuerte. Hay otro orbe aquí. ¿Y este qué le pasa? Le dispara. Y este es duro. Aquí está la gema. Un logro. Vale, este es el logro del... ...del bastón que hablamos antes. Ah, para subir a los sitios. Eso lo puede hacer uno. Bueno, no está mal. Así podemos acceder a los demás... ...a los sitios que no podíamos acceder antes. Yo sabía que algo íbamos a tener que hacer. Vale, ¿y para qué he venido por arriba? Vale, supongo que... Oh, no. Me maté. Me mato. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ya que habéis visto más o menos el juego. 15 minutillos. El juego se ve bastante curioso. Espero que os haya gustado. Nos vemos en lo siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!